Extraños sucesos ocurren en un elevador a una hora exacta, y todos los que estén dentro del mismo terminarán siendo privados de su vida de la peor forma posible, por una extraña criatura demasiado aterradora, y con la cara totalmente torcida. Ve dejando tu like si no quieres que esta mujer deforme se aparezca esta noche cuando vayas al baño, y comenta para evitar la maldición de esta criatura, a la vez que quédate hasta el final si no conocías esto. Así que, así te cuento, WEDAN, CAPÍTULO 6 Todo comienza con una extraña grabación del ascensor que antes les comentaba, donde podemos ver a un chico coreano yendo para el piso que ha seleccionado, todo mientras se encuentra un tanto nervioso. El chico de la nada comienza a recibir varios trancasos por alguna razón, aunque desde la vista de la cámara solamente se puede ver a un chico golpeándose en repetidas ocasiones contra las paredes del elevador, como si se estuviera automandando con Diosito. Resulta que todo esto lo estaban visualizando un equipo de policías, pues resulta que están investigando el caso del chico, ya que encontraron su cuerpo totalmente desintegrado en el mismo elevador, pero no entienden cómo es que pudo llegar a eso si estaba totalmente solo. Y en las grabaciones de la cámara solo se puede ver que se estaba golpeando contra las paredes del ascensor, por lo que están realmente confundidos con todo este caso. Cuando los policías deciden rendirse por el momento ya que no tienen más pistas sobre lo acontecido, en ese momento uno de los compañeros oficiales se acerca a ellos, pues quiere otorgar algunas pistas adicionales, antes de que este caso se termine archivando. Los oficiales aceptan dichas pruebas mencionadas por su compañero, y al revisarlas el compañero les comenta que resulta que ese chico estaba haciendo un reto de internet al más puro estilo de Baby Blue, por lo que deberían investigar más sobre el tema, ya que tal vez pueda haber una organización criminal detrás de todo esto. Es así que el jefe principal de la investigación pone manos a la obra, y tras leer un poco de lo que va el reto decide que esa noche lo pondrá a prueba, y sin más se dirige hacia el mismo ascensor en el que el cuerpo del chico fue descubierto. Es así que el policía llega hasta el elevador, y sin más comienza a leer nuevamente la hoja donde viene todo sobre el dichoso reto de internet, y es así que comienza a hacerlo. La primera regla dice que debe de estar haciendo el reto entre las 2 y las 4 de la madrugada, y por lo que podemos ver asumimos que el oficial está cumpliendo con esto, pues en la calle él es el único ser humano afuera de su casa. En la hoja también dice que al entrar al elevador debe de presionar una especie de código con los números de los pisos del edificio en el que esté, y el oficial nada más entrar en este lugar es lo primero que hace, tal cual en el orden que se especifica en el documento que tiene consigo. Por alguna razón no mucho después el elevador comienza a parar en alguno de los pisos que seleccionó pero no ocurre nada, hasta que se vuelve completamente loco y comienza a parpadear en repetidas ocasiones sin ningún motivo aparente, todo mientras el oficial espera a que alguien aparezca para poder corroborar si se trata de alguna mafia, y o algún tipo de crimen organizado. El oficial observa con detalle que a pesar de que pasan por varios pisos no ocurre nada, y es así que decide asomarse afuera para ver si había alguien esperándolo, pero tampoco ocurre nada fuera de lo normal, pues todo está completamente solo. Según las reglas del juego el oficial debe de seleccionar algunos pisos ahora en el orden en que están escritos en la hoja, y así el don selecciona primero el número 4, tal cual está especificado en dicho documento. Al llegar al piso 4 las cosas se comienzan a poner bastante aterradoras, pues nada más abrirse las puertas por alguna razón en el lugar hay pura oscuridad, como si fuera una puerta a la nada absoluta, y estuviera en un lugar totalmente desconocido, por lo que el policía se queda totalmente anonadado con lo que está observando. Por si esto fuera poco de repente cambia el panorama, y ahora la completa oscuridad se convierte en una especie de puerta a otra dimensión, y puede verse a sí mismo, como si estuviera frente a un espejo, aunque curiosamente se trata de su yo de otra realidad. El hombre con la respiración acelerada por lo que acaba de ver, y sin creerlo que en ese momento se encuentra experimentando decide que seleccionará el próximo piso que está especificado en el documento, pero cuando menos se lo espera y antes de que pueda hacer algo al respecto, la mano de una extraña mujer selecciona otro piso que no era el que el hombre quería. El hombre se asusta demasiado con esto pues se suponía que él era el único que estaba en el ascensor, y de hecho el único que se encontraba fuera de su casa en ese momento, por lo que no entiende en qué momento esa extraña mujer pudo haber subido con él. El hombre sin querer ver a esa persona se fija en qué piso está, pues quiere bajarse sin más y olvidarse de todo ese extraño caso del ascensor e irse a su casa a descansar, y se da cuenta de que está en el décimo piso, pero decide que sin importar en donde se encuentre él se bajará en cuanto el elevador abra sus puertas. A la vez podemos ver que desde la perspectiva de la cámara el hombre se puede observar completamente solo, pero nada más abrirse las puertas de elevador se puede ver que el hombre todo el tiempo ha estado siendo acompañado por la mujer de antes, quien se encuentra volteada y con la cabeza agachada para que nadie pueda observar su rostro por alguna razón desconocida por el momento. El hombre al voltear a ver a la mujer se da cuenta de que no le puede mirar la cara, algo que le produce incluso más miedo del que ya tenía, y queda totalmente paralizado por tanto miedo que está sintiendo en ese momento. Por haberse distraído con esto el elevador termina cerrando sus puertas de nuevo, y el hombre queda sin poder salir de ese terrorífico lugar, todo mientras el elevador continúa su recorrido normal, pero sin hacer una sola parada en ningún momento. El hombre intenta estar callado para no llamar la atención de esa horrorosa criatura, pero cuando menos se lo espera la mujer comienza a moverse de forma aterradora mientras todo su cuerpo cruje, tal cual como si llevara años sin moverse, y fuera la primera vez que lo hace desde hace demasiado tiempo. Los movimientos de la mujer cada vez van en aumento por alguna razón, y a la vez la misma emite un extraño sonido desgarrador, como si se tratara del grito de un demonio en agonía, proveniente del mismismo infierno. Obviamente este sonido no lo puede soportar el oficial, y además de lastimar a sus oídos sus otros sentidos también se ven afectados, pues con el movimiento que hace es como si le estuviera hipnotizando, y el oficial solamente puede taparse los oídos para evitar ser maldecido, pues es lo único que puede, y también lo único que se le ocurre hacer. El elevador a su vez cada vez se encuentra bajando más y más rápido pero nunca termina su recorrido, y cuando el oficial ya no puede más con los ruidos y movimientos de la mujer, se termina cayendo por tanto dolor que le ha producido toda la situación. La mujer continúa de espaldas sin dar la cara ante el oficial, y es ahí cuando decide parar con todo, y el oficial al intentar levantarse para escapar de ese lugar, es interrumpido por la mujer, quien por primera vez se muestra ante el don para que pueda observar su belleza. El policía al verla queda totalmente horrorizado, y es aquí cuando nosotros podemos ver la verdadera cara de esta criatura, quien tiene la cara rosada, y toda torcida, como si se tratara de una criatura sacada del mismísimo infierno. La mujer comienza a reírse al ver al oficial totalmente helado, y con su rostro comienza a volver a hacer los ruidos extraños, todo mientras mueve sus ojos y provoca que el oficial se quede hipnotizado, mientras a la vez el elevador continúa bajando sin más. Cuando ya tiene al oficial entre sus garras sin más se lo agarra a trancasos contra las paredes del elevador, y podemos ver que desde el punto de vista de la cámara solo se puede observar a un oquito golpeándose el solo, tal cual le sucedió al chico del inicio. Al final podemos ver que nunca se resolvió el caso, y por el contrario todo esto solamente hizo que tomara más fuerza la leyenda y el terrorífico juego del ascensor, por lo que solamente podemos ver más gente que fue para hacer el reto, atrayendo gente curiosa y dudosa de la veracidad de este reto, mismos que no volverán a casa nunca más. Y así termina la peli. Muchas gracias a todos los chicos que han dado apoyo a los videos del canal, desde aquí les quiero mandar un fuerte abrazo y darles las gracias por todo, y decirles que en los próximos videos estaré mandando saludos a todos los que comentaron en videos anteriores, para que no piensen que no cumplo. Sin nada más que decir por el momento, nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias!